Yo estaba en Montevideo y entonces uno se mete ahí al río, que realmente es como una boca del mar, pues, según el río, el mar. Ya sepa dónde va el estuario. ¿Se llama un estuario? Oriné, oriné en el río de la Plata y sí. ¿No crees que de pronto haya un código de policía de allá de Uruguay y te vayan a multar por haber dicho que te orinaste en el río de la Plata? Ah, pero muchachos, no sé. ¿Pero lo hiciste porque tenía muchas ganas o porque era simbólico para poder... Es simbólico, claro. ¿Creías que hiciste una valla? Marcar el río. Claro, aquí estuve allá. Esa es mi graffiti. ¿Ya se había vestido? No, yo tengo que orinar. No, yo tengo que orinar. Es un modus operandi tuyo, no. No puedes ver un río porque... ¿Pamealo? ¿Te orinaste adentro o desde el puente? No, adentro metido. ¿Cuánto? Cuídense del puente silo. ¿Cuál puente? No hay cierre en una isla desierta. No hay ningún puente.